Sí, vamos a darle tratamiento en comisión y esperemos el trámite de la comisión para ver cómo son los despachos y después esperamos a la semana que viene tratarlo en el recinto. Media sanción ayer de senadores, ¿cómo se va a resolver en diputados? Bueno, más o menos en el mismo sentido. Nosotros ya hace tiempo que proponíamos la recuperación de la propiedad estatal de YPF, incluso particularmente me parece que sería más conveniente para los intereses generales de los argentinos avanzar un poco más, porque la actual YPF no es la misma que se privatizó. Hoy YPF tiene más o menos en lo que tiene que ver con el petróleo el 30% del mercado, cuando se privatizó era el 100% del mercado. Pero bueno, después tenemos muchas diferencias, nuestro proyecto alternativo tiene muchas diferencias con el del oficialismo, en ese punto coincidimos, pero tiene muchas diferencias en lo que tiene que ver con el control, la forma de gestión, la participación de las provincias, las auditorías que ordenamos, la sujeción a la Auditoría General de la Nación, la Comisión Investigadora, en fin, muchas cosas, veremos si las acompañan. ¿Se va igual a aprobar este proyecto? Sí, el proyecto se va a aprobar en lo que tiene que ver con la decisión que recupera la propiedad de YPF.